Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Bueno, hoy os traigo 3 goles que he metido a lo largo del FIFA 15 con Cristiano Ronaldo, ¿vale? Y me gustaría que me ayudarais en los comentarios a escoger cuál de los 3 es mejor, cuál los ha sorprendido o sorprendió más, ¿no? en su momento Bueno, el primero que os traigo es este gol de falta, de Rabona, con Cristiano Ronaldo Ahí está, por toda la escuadra, ¿vale? Bueno, además, me encanta cuando la gente habla con el minet y tal En este caso es un chico francés, me gusta muchísimo, ¿no? Más o menos, según me comentaron, porque yo no soy francés, como que ¿cómo coño ha hecho eso, no? Bueno, me gusta, me gusta Este segundo gol, fijaros, aquí recuperamos con Kompany el balón para Cristiano, a mago de Rabona Waka, Waka nos llevamos el balón, nos vamos a parar aquí, a hacer un sombrerito Y gol de Cristiano Bueno, es un gol que, ya digo, son goles que he metido a lo largo de FIFA 15 Me gustaría hacerlo con más jugadores, ¿vale? No solo con Cristiano, pero bueno, igual que lo de Cristiano es un poco más espectacular, ¿no? Por todas las cosas que se pueden hacer Y este es el gol C, el tercero, ¿vale? Bueno, fue uno de mis primeros goles en FIFA 15, además Bueno, ahí tenemos Neymar para Cristiano, a mago de Rabona Tiro de Rabona y gol de Rabona de Vaselina Para hacer el 1-0 del minuto 50 Bueno, chavales, pues esto es todo Me gustaría que en los comentarios voy a poner cuál de los tres os gusta más Simplemente dais like al comentario, ¿vale? Del gol que os haya gustado más Y bueno, pues si la serie esta tiene acogida Pues iré haciéndolo con más jugadores Ya sabéis, like al vídeo, compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, 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 chao